De esta manera, he dividido la presentación en estas grandes partes, básicamente la sostenibilidad ambiental, la eficiencia operativa, los grandes proyectos y la cultura del agua, que es algo en donde creo que como sector todos debemos trabajar. Y les voy a mostrar acá, creo que no sé si todos conozcan, este es el páramo de Huacheneque, en el municipio de Villapinzón, donde nace el río Bogotá. Y este es el río Bogotá, cuando está más o menos a la altura de la ciudad de Bogotá, donde hay unos cambios sustanciales importantes entre cómo nace y cómo termina el río. Y desde la empresa de acueducto pensamos que esta realidad debe cambiar, con la sentencia del río Bogotá y en coordinación de los diferentes actores que hacemos parte de esa sentencia, venimos trabajando ya por más de 20 años y esperamos realmente que esos cambios se den. Pero no solo, digamos, son estos cambios los que se deben dar, sino que adicionalmente tenemos unos cambios importantes y unos retos que vuelven este contexto, digamos, más apremiante. Básicamente, digamos, la población viene creciendo y el cambio climático también ha generado unas variables importantes en las condiciones climáticas, con una mayor variabilidad, que como empresa, digamos, nos tenemos que preparar, pero también como usuarios y ciudadanos. Entonces, estas nuevas realidades implican, digamos, una forma de planear de manera diferente y tener en cuenta cosas que antes no se tenían en cuenta. Y con esto comenzamos con un pilar fundamental de la empresa de acueducto de alcantarillado, que es la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo lo hacemos? Y en esto es importante contarles un poco que la empresa ya desde hace muchos años viene comprando predios. Si uno ve los cerros orientales o por lo menos las partes que se encuentran verdes, es en buena medida por la gestión que ha venido haciendo la empresa de acueducto de alcantarillado por los últimos 100 años, en donde nosotros tenemos una política de compra de predios para defender las zonas de abastecimiento de la ciudad y que realmente eso futuro se traduzca en un abastecimiento adecuado y correcto, para que no se ponga en riesgo nuestro abastecimiento. Entonces, nosotros actualmente tenemos 33 mil hectáreas, eso es la mitad de un país como Singapur, y entre el 2020 y 2022 hemos comprado más o menos 1.376 adicionales. Y esperamos a final del 2024 terminar con 6 mil adicionales. Y estas son tierras destinadas únicamente a la protección del recurso hídrico, donde lo defendemos esas tierras y ayudamos y contribuimos en nuestras cuencas. ¿Dónde están ubicadas? Pues por supuesto en Chingaza, Cerros Orientales, Sumapá, y al interior de la ciudad también tenemos algunas cercanas, digamos, a los humedales, entre otros. Pero eso es fundamental. Adicionalmente, venimos trabajando, digamos, con bioindicadores, entendemos, digamos, el impacto que puede tener ciertas, digamos, cosas sobre nuestra agua cruda, y utilizamos los bioindicadores básicamente para entender qué está pasando con nuestros embalses. Y eso también hace parte un poco de la política de innovación y cómo utilizamos también algunos indicadores del medio ambiente en nuestra operación diaria. Venimos sembrando árboles, estas son siembras únicamente en zonas urbanas de la ciudad de Bogotá. Ya tenemos más o menos casi 24 mil árboles sembrados y esperamos terminar con más o menos 60 mil al final del 2024. En una política importante que nosotros tenemos es básicamente la de la eliminación de las conexiones cerradas. Cuando el sistema sanitario termina, digamos, afectando el sistema pluvial, pues toda esa contaminación termina en nuestros humedales, en los cuerpos de agua o en los ríos. Entonces, tenemos, hemos hecho un esfuerzo realmente importante para tratar de hacer esas separaciones y que el alcantarillado sanitario termine en las plantas de tratamiento de los interceptores y realmente tratarlo de separar del pluvial, que por condiciones históricas de la ciudad, buena, pues una gran parte, digamos, de la ciudad ha sido construida con conexiones cerradas. Entonces, hemos venido haciendo un esfuerzo importante para tratar de eliminar, digamos, esta condición. Por otro lado, una parte importante de la estrategia es buscar la eficiencia operativa. Y eso, digamos, es fundamental para los retos que tenemos y buscando nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, lo primero es que hay que decir es que somos una empresa carbono neutro y que venimos, digamos, adelantando ese trabajo desde hace ya unos años y mantenemos, digamos, esa condición aportándole como una empresa eficiente en ese sentido. Lo segundo es que generamos energía limpia en la ciudad. Tenemos tres plantas de tratamiento, tres PCHs, perdón, en donde nosotros generamos energía limpia a partir, digamos, de las caídas de agua que tenemos en diferentes puntos de la ciudad. Este año vamos a sacar a licitación una PCH adicional en el túnel de Chingaza, lo que llamaremos la PCH ventana y que será la más grande de las que tenemos en la ciudad. Pero esto hace parte, digamos, importante de nuestra operación y de nuestra responsabilidad, digamos, en la generación limpia. Adicionalmente, venimos modernizando todas nuestras estaciones de bombeo. Ya tenemos cuatro completamente modernizadas y 19 en proceso de modernización, que ya han sido adjudicadas. Para cambiar, digamos, la forma un poco como hacemos las cosas, teníamos unas estaciones de bombeo, pues, muy viejas, con poca eficiencia energética. Y bajo nivel de modernización, entonces, estos cambios nos permiten tener una operación realmente mucho más eficiente para la empresa. Y el próximo año saldremos con las últimas 10 para terminar con todas nuestras estaciones de bombeo completamente modernizadas. También hemos tenido una apuesta por la economía circular, en donde la planta de tratamiento del dorado ya está recirculando más o menos 850 metros cúbicos días. Eso equivale, pues, más o menos a un consumo aproximado de 7 mil habitantes. Y una vez terminemos la obra en Tibitoc, que estamos desarrollando, vamos a más o menos poner en recirculación alrededor de 12 mil 500 metros cúbicos día, que eso equivale, digamos, a agua para más o menos 105 mil habitantes. Entonces, es una apuesta importante por mejorar la eficiencia de nuestras plantas, pero también con una apuesta grande en economía circular. También teníamos un problema serio en el manejo de los lodos que salen de los equipos Vactor cuando se hacen o cuando se taponan, digamos, las redes de las alcantarillas, en donde teníamos un sistema supremamente ineficiente, con unos costos muy altos para la empresa. Y gracias a los ingenieros de la empresa se generó básicamente un gran colador para separar antes de poner en las alcantarillas nuevamente, digamos, la parte líquida y extraer las basuras para disponerlas adecuadamente en Doña Juana. Y de esta manera, básicamente, hemos podido reducir, pues, digamos, los costos de operación en alrededor de 5 mil millones de pesos al año, solo por este cambio. Otro de los temas importantes, básicamente, son las pérdidas de agua. Nosotros venimos trabajando en pérdidas. Entonces, realmente, las grandes pérdidas que tiene la empresa de acueductos son básicamente pérdidas comerciales. En las técnicas, la empresa viene trabajando desde hace ya muchos años para renovación de redes. Entonces, el peso que tienen las técnicas no es tan alto, digamos, como las comerciales. La pandemia, digamos, y la afectación en la operación nos implicó un aumento en las pérdidas. Y ya ahora hemos podido retomar y volver a bajar, digamos, el indicador por el trabajo y el esfuerzo que venimos haciendo. Pero lo interesante es que ya lo que venimos bajando es básicamente el resultado de disminución vía pérdidas comerciales y no técnicas. Que habían permanecido, digamos, en niveles realmente altos y que había sido difícil de bajar. Entonces, gracias al trabajo que hemos venido haciendo con las comunidades para tratar de normalizar, se ha logrado comenzar a bajar el indicador y ya, digamos, estamos atacando de manera decidida esas pérdidas comerciales. Ahora bien, en grandes proyectos, para contarles, digamos, en qué estamos, la empresa actualmente tiene más o menos... es un resumen anterior. ¡Gracias! 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 Bueno, después de ese resumen, entonces simplemente tenemos hoy 54 horas en ejecución, generando empleos por más o menos 2.110 y una inversión de alrededor de 1.7 billones de pesos. ¿Cuáles son las principales? En general, las que les había mencionado, la optimización de la planta Tivitoc, que va a poder volver a su capacidad operativa inicial. Había perdido la capacidad, digamos, de potabilización y ya con esto se va a poder volver, digamos, a su capacidad operativa. Es una inversión de más o menos 210 mil millones de pesos. La modernización adicionalmente de la planta Tivitoc, que nos implica básicamente volver a reorganizar toda la parte eléctrica que hoy en día tiene grandes, digamos, problemas porque son muy viejos los equipos. Recordemos que esta planta era concesionada y, pues, una vez se retorna la concesión a la empresa de acueducto, pues, tenemos que hacer realmente inversiones para mejorar toda la eficiencia. Todas las obras que estamos haciendo para detrás de anticipado del metro y darle paso a toda la línea, eso implica un trabajo grande por parte de la empresa para mover todas las líneas. También estamos haciendo la manija, que ya les voy a mostrar más puntualmente, la estación elevadora de canoas y la planta de tratamiento de canoas. En ese sentido, importante mencionar la línea Tivitoc-Casablanca, esa es la línea que va desde la planta de Tivitoc hasta el tanque de Casablanca en Ciudad Bolívar y lo que estamos haciendo es básicamente haciendo una manija que va por, pues, por toda la Boyacá. Lo estamos haciendo a través de dos tuneladoras en lo fundamental para tratar de evitar, digamos, todo el problema de tráfico en la ciudad y, pues, por la profundidad que tiene esta obra. Entonces, tenemos dos tuneladoras que se encontrarán, digamos, en algún punto y, básicamente, así más o menos va la obra. Lo que está en rojo es lo que está sin ejecutar, lo verde es lo ejecutado y lo que estamos ejecutando en este momento es lo que está en amarillo. Y, adicionalmente, pues, hay unos puntos donde necesariamente hay que hacerlos a zanja abierta. La estación elevadora de canoas es una de las obras más importantes de la ciudad. Esa nos permitirá elevar las aguas que vienen en los interceptores que la ciudad ha venido construyendo desde los últimos 20 años para, fundamentalmente, hacerle un cribado, digamos, a esas aguas y elevar las aguas y a futuro entregárselas a la planta de tratamiento de canoas y, mientras tanto, tener solo un punto de vertimiento en la ciudad, lo que nos implica realmente es contaminar el río Fucha y el río Tujuelo que hasta el momento, digamos, no se han podido activar esos interceptores por la construcción de esta obra. Este es más o menos un panorama de la obra y estas son las bombas. Lo principal, digamos, de esta gran obra son las bombas que permiten elevar las aguas. Estas bombas ya están, ya se hicieron las pruebas, están en puerto y esperamos que logren ingresar al país después de aduanas, más o menos en septiembre. Entonces, están, pues, esas las construyeron en Alemania y realmente, pues, creo que son únicas en el mundo. Finalmente, la planta de tratamiento de aguas residuales de canoas. El próximo viernes estaremos, digamos, presentando inicialmente los parámetros de la licitación. Este es un, digamos, estamos hablando en la ciudad de Bogotá de la planta de tratamiento de canoas desde hace ya muchos, muchos años y ha surtido, digamos, todo el proceso técnico para lograr estar donde estamos. Desde las preguntas que nos hacíamos hace 15 años de si debía haber dos plantas, tres plantas, cuatro plantas, superada esa discusión, los diseños iniciales, después los diseños a detalle que fueron terminados en el 2021, la licencia ambiental que se consiguió en julio del 2021 y, pues, en fin, estamos muy cerca de conseguir, básicamente, poder licitar dicha obra. Estamos esperando lograr, digamos, del gobierno nacional sobre todo la garantía soberana, pero, pues, una vez tengamos la garantía soberana, pues, ya el modelo tiene cierre financiero para lograr salir con esta obra de licitación que probablemente es la más importante en plantas de tratamiento en Latinoamérica y será la número 12 del mundo. y también importante mencionar que para nosotros es fundamental y así lo hemos recogido, no caer en los problemas que tiene hoy Salitre, una planta de tratamiento que tiene problemas serios y delicados en términos de equipos, de su operación y como fue concebida y realmente esperamos que en Canoas haber logrado recoger todas esas deficiencias y que este proceso sea bastante mejor al que surtió en su momento Salitre. Finalmente, una parte que es fundamental es la cultura y todas estas inversiones que nosotros venimos haciendo y no solo, digamos, desde la empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, sino en general todas las entidades que vienen apostándole a una descontaminación del río, una apuesta por el medio ambiente, todas esas inversiones serán pocas si no logramos cambiar la cultura y eso es básicamente nosotros desde la empresa recogemos alrededor de 107 mil toneladas de desechos al año en toda la ciudad, en los ríos, en los canales, en los humedales, entonces es fundamental que eso realmente cambie porque no podemos seguir administrando una ciudad con ese nivel de desconsideración consigo misma. Estas son algunas de las escenas con las que nosotros nos topamos en el día a día y realmente es fundamental que esto cambie. Esta es una foto del Tunjuelo, esa es una foto en la estación Gibraltar de la empresa hace menos de un mes por cierto y pues los colchones que siguen llegando al río Bogotá, los humedales, eso es algo que realmente tenemos que ver cómo entre todos logramos ese cambio y por eso invitamos realmente a todo el sector a que nos acompañen en las diferentes campañas que nosotros tenemos, que llueva conciencia, los ríos están en manos de todos, el reto del aceite para que no se bote digamos el aceite en el lavaplato y en general digamos diferentes iniciativas que tenemos para lograr digamos una mejor ciudad y una mejor ciudad que sea más operable. Finalmente importante mencionar algunos de los retos que tenemos en el sector yo creo que para los años que vienen básicamente para nosotros realmente vemos con preocupación el tema de la tasa retributiva y factor regional en la medida en que eso siga como está básicamente le va a quitar las inversiones a la parte ambiental que nosotros hacemos y que por otro lado esos recursos realmente no vemos que se vean reflejados en ninguna gestión ambiental real por parte de quienes reciben esos recursos entonces esa tasa retributiva y factor regional que ya han hecho que algunas empresas del sector desaparezcan realmente es algo que se tiene que cambiar necesitamos una apuesta más fuerte por la economía circular es algo que operativamente es eficiente pero también debe haber unas señales un poco más claras la expedición del nuevo marco regulatorio que en lo fundamental digamos creemos que sí debe incorporar algunos temas ambientales que actualmente no los incorporan y buscar digamos mejorar algunos temas en términos de analítica de datos que pues se vienen trabajando pero creemos que son bastante útiles sobre todo para mejorar pérdidas y que y pues que es importante digamos dar unos pasos más acelerados con esto termino muchas gracias a todos y nuevamente insisto en que la gestión integral del agua es fundamental para nosotros y para las futuras generaciones muchas gracias y y Gracias por ver el video.